Hola a todos, hoy vamos a resolver este problema de geometría que nos dice según el gráfico calcule AB sobre BC. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Para ello primero debemos analizar la figura geométrica. Podemos observar que el cuadrilátero ADS es un trapecio dado que sus bases AD y CE son paralelos. Ahora podemos observar que tenemos aquí dos bisectrices. La primera bisectriz es el segmento BD que biseca al ángulo D. La segunda bisectriz es el segmento B y biseca al ángulo E. Ahora como nos piden determinar la relación de AB y BC, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A AB le podemos llamar X y a BC le podemos llamar Y. Entonces nos piden determinar X sobre Y. ¿Cómo vamos a hallar esa relación? Bueno, para ello vamos a hacer un pequeño trazo. Del punto B vamos a trazar una altura al lado D. Entonces tracemos esa altura. Bueno, más o menos esa altura es este segmento de color azul que se está graficando. Entonces ponemos aquí 90 grados y a este punto de aquí le vamos a llamar H. Entonces se ha trazado la altura BH. Ahora ustedes se preguntarán ¿para qué hemos trazado esa altura? Bueno, se ha trazado esa altura para encontrar triángulos rectángulos congruentes. ¿Cuáles serán esos triángulos congruentes? Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar ángulos. Por ejemplo, este ángulo de aquí se puede observar que es igual a 90 grados menos alfa. Entonces colocamos aquí 90 grados menos alfa. Ahora el ángulo de su costado también tiene esa medida. Entonces colocamos aquí 90 grados menos alfa. Ahora nos vamos abajo. Podemos observar que este ángulo de aquí es igual a 90 grados menos beta. Eso se puede observar en este triángulo rectángulo en este triángulo rectángulo BHE. Entonces colocamos esa medida angular. 90 grados menos beta. Ahora el ángulo de su costado, o sea, este ángulo de aquí también tendrá esa medida. 90 grados menos beta. Entonces colocamos aquí esa medida angular. 90 grados menos beta. Bueno, ahora que hemos completado ángulos podemos observar que primero, el triángulo rectángulo BAD es congruente al triángulo rectángulo BHD, dado que tienen la misma hipotenusa BD. A esa hipotenusa le vamos a poner este simbolito, bolita. Entonces tiene la misma hipotenusa que es BD, representado por esta bolita, y los mismos ángulos. Alfa aquí, alfa aquí. 90 menos alfa aquí, y 90 menos alfa aquí. Entonces, ¿qué podemos decir? Si en el triángulo rectángulo BD a alfa se opone X, entonces en el triángulo rectángulo BHD alfa también se debe oponer X. Entonces BH mide X. Y eso lo colocamos aquí, X. Ahora, si observamos los triángulos rectángulos B, CE y BHC, podemos observar que son triángulos rectángulos congruentes, dado que tienen la misma hipotenusa B, ya que tienen la misma hipotenusa B, ya que tienen la misma hipotenusa B, y los mismos ángulos beta y 90 menos beta en el triángulo rectángulo BHE, y beta y 90 menos beta en el triángulo rectángulo BCE. Entonces, ¿qué podemos decir? Si en el triángulo rectángulo BCE a beta se opone Y, entonces en el triángulo rectángulo BHE a beta también se debe oponer Y. Entonces, ¿qué podemos decir? Que BH mide X y mide Y. Es decir, que X es igual a Y. A nosotros nos piden determinar la relación de AB y BC. Es decir, X sobre Y. De aquí podemos decir que, por lo tanto, esa relación X sobre Y será igual a 1. Y ya tenemos resuelto nuestro problema. Entonces, ¿qué hemos aplicado en este problema? Solamente hemos recordado algunas nociones básicas de congruencia de triángulos. Bueno, entonces pasemos a resolver más problemas. Gracias. Gracias. Gracias.